A nivel de selección dices tú, ¿no? Bueno, triste porque vas con toda ilusión del mundo a disputar un partido en el cual si logramos ganar quedamos primero en la clasificación y muy cerca de ir al próximo mundial. Lamentablemente fue todo lo contrario, perdimos un partido que estuvimos muy cerca de ganar pero esto es largo, quedan muchos partidos por delante y el cual esperamos sellar pronto una clasificación. Sí, lógico, y más cuando vienes de una derrota, quieres venir acá y jugar pronto para olvidar un poco lo vivido y aportar aquí al club que uno siempre quiere estar presente y quiere sacarse las espinitas cuando sea posible con ganas de que llegue luego el partido y la verdad que ya hoy estaba entrenando. Bueno, esa es la idea también, de hacerse fuerte cada partido en nuestro campo, tener una manera bien clara de jugar y que los rivales sepan qué es lo que vamos a hacer en nuestro campo y la idea es tratar de llegar a la iniciativa, tratar de tener el balón nosotros, tratar de tener las ocasiones nosotros también y que se nos dé un partido en líneas generales con buenas sensaciones y lo mejor de todo que el resultado sea para nosotros. Bueno, se extraña un poco porque tuvieron todo el torneo en zona de descenso, salvaron la última jornada pero la verdad que tienen buenos jugadores, no debemos fijarnos en lo que hicieron en la temporada pasada y esta otra temporada, tampoco fijarnos los parámetros en lo mejor en el partido amistoso que tuvimos con ellos, la verdad que debemos centrarnos en lo nuestro, hacer lo mejor de nosotros en nuestro campo, tener nuestras ideas claras el día domingo y salir a jugar sin ningún complejo.